Hay tantos cómics geniales de Batman para leer, que es fácil perderse en la pila de cosas brillantes o genéricas que se han escrito para este héroe por lo largo de los años. Pero durante mucho tiempo he pensado que un cómic es de los mejores para introducir a las personas a leer un poco de este personaje en lugar de solo verlo en animación o en películas. Este cómic es sin duda Batman Long Halloween, del escritor Jeff Loeb y el dibujante Tim Sale. El título del cómic hace referencia precisamente a su trama, trata de un asesinato que se efectúa en la fecha de Halloween y a partir de ahí el asesino serial empieza a matar en cada fecha festiva hasta llegar al nuevo Halloween. Algunas personas que saben de Batman saben que muchos de sus mejores cómics vienen de cuando los escritores recuerdan un detalle muy particular de Batman y este detalle es que es el mejor detective del mundo. Bueno, quizás solo debajo de Sherlock Holmes o del detective Chimpancí, pero eso es algo para discutir en otra ocasión y este cómic es uno de los mejores en darnos ese lado de Batman que mucha gente olvida. El cómic completo se siente como una excelente novela de misterio, pero envuelta en el mundo del murciélago que tanto nos apasiona. Cada número del cómic se centra en una festividad en particular, y las historias que nos cuenta en cada uno están muy bien enroladas en dicha festividad, al mismo tiempo que sigue la trama sin perderse. El dibujo de Tim Sale es glorioso. El cómic es tan sencillo de ver y entender qué está pasando que toma lo mejor de varias épocas del cómic sin llegar a sentirse viejo. No mucho menos se puede decir de la escritura de Lope, la cual es entretenida y fluye de manera natural, nada tediosa y haciendo de un tema tan complejo algo que cualquiera puede leer. Y esta de hecho es justamente la razón por la que recomiendo este cómic. El cómic es una maravilla y es sencillo de entender. La verdad muchos cómics caen en lo sobrecomplicado, siendo que las situaciones pueden entenderse de forma mucho más sencilla. Y mucho más siendo cómics de DC, que es su sello característico. Pero este cómic, pese a su gran complejidad, su simpleza es hermosa. Los personajes hablan lo que tienen que hablar, ni un solo diálogo extra. Habrá paneles completos con ausencia de globos de diálogo porque los dibujos llevarán por completo la escena. Habrá paneles de este cómic en los que los globos de una página sean más texto que el número completo del cómic. Yo tengo la compilación completa en un DC Absolute, y el cómic me llevó alrededor de dos horas el leerlo. Créanme, no seguido encuentran algo de tan tremenda calidad que puedan disfrutar en tan poco tiempo. En una entrevista con Christopher Nolan, este dijo que el cómic que lo inspiró a hacer las películas de Batman fue precisamente este, del cual estamos hablando el día de hoy. De hecho, mucho de la historia de dos caras de la película es extraída casi directamente de este cómic. Los personajes tienen un manejo formidable. Me imagino que muchos de ustedes sabrán que Harvey Dent es precisamente el personaje que más le duele tratar a Batman. Ya que le recuerda lo que puede pasar si no mide su fuerza, y cuáles son los límites del murciélago. La historia se sitúa en las primeras temporadas de Batman, por lo que verán un Batman un poco menos experimentado, y con muchos defectos que lo harán plenamente disfrutable. Cada personaje de este cómic es un deleite de leer, desde Jim Gordon hasta Harvey Dent. Vaya, qué tan genial es este cómic que hizo a uno de los villanos más ridículos de Batman, el Hombre Calendario, un villano que su poder es saber qué pasó en cada día del año, una especie de Hannibal cuya dinámica con Batman es una maravilla de leer. Dense un tiempo y léanlo. No solo se introducirán al mundo de Batman en los cómics, sino que también se llevarán una de las mejores lecturas del héroe de pasada.